buenos días a todos los que estáis viendo el vídeo en este momento este pretendo que sea un vídeo informativo mientras veis unas imágenes de fondo de counter strike ahí intentando recaptar el line que había perdido durante un tiempo sin haber estado jugando y una voz en off en el que quiero explicaros un par de cosillas breves para poder introducir es un poco en las noticias del canal bueno la cosa es que después de dos casi tres años no recuerdo muy bien ahora el tiempo que llevo sin subir vídeos pues está como la mp5 vuelve a contestar y eso me ha hecho bastante ilusión es un arma que yo utilizaba bastante pues me ha apetecido a mí volver también a youtube así que sumo la youtube y pretendo hacerlo de una forma un poco diferente porque pese a que sigo sin tener tiempo por el tema de estudios y trabajo y estar muy ocupado el poco tiempo libre que voy a obtener y lo prefiero dedicar ahora a hacer vídeos que es una cosa que me gustaba a seguir jugando y a seguir haciendo haciendo contenido para el canal la cosa es que el continuo iba a ser un poco diferente porque antes que me centraba más bien en gameplays en guías generalmente en guías con él con la contundencia que tenía con warheim era un juego bastante pesado en el canal me refiero a que tenía bastante peso aunque era importante en este caso va a ser todo lo contrario porque claro para tener una buena guía de un juego primero te tienes que comer un juego bien sabértelo todo aprenderte los secretos probar cosas nuevas y todo eso dedica tiempo mucho tiempo para jugar cosa que ahora mismo no tengo y bueno volver a warheim va a ser imposible porque después de dos años sin haberlo tocado estoy a cero conocido de esta forma o sea cualquier persona con un poquito de manejo ya de un mes o dos sabrá más que yo ya en este caso pues en el caso de warframe va a ser imposible retomarlo pero me quiero dedicar a hacer gameplays por decir alguna forma de juegos que vayan saliendo nuevos que no se hayan probado mucho ver cómo son darme mi opinión al respecto de ellos y sobre todo centrarme en juegos que sean un poco más competitivos como en el caso de counter strike no es el juego que por excelencia me gusta más en este ámbito y quiero pues mostrarles un poquillo de cómo entrenar cómo se juega cómo se hacen diferentes opciones para poder mejorar y simplemente divertirme porque no tengo otra o sea ahora mismo no tengo mucho tiempo para dedicarlo a los demás pues quiero mostrar lo mejor que se hace en el canal para que se disfrute más que se aprenda en este caso me gustaba dar un contenido didáctico antes se podía aprender mucho en el que se podía mejorar por lo menos en juegos que yo estaba jugando como warframe y demás y en este caso pues quiero hacer un poco más arcade el tema de jugar ver que me encuentro y saber mejor ahora en el proceso en este caso counter strike llevo también tiempo sin haber entrado por eso estoy un poco de fondo con el tema del mapa en blog para volver a captar un poco esa esencia de pegar tiros en la cabeza y no fallar en el intento porque si no me veo que me van a comer completamente y más ahora que la escena de counter strike es muy importante con el tema de la liga profesional de videojuegos y cosas estas y bueno quiero quiero seguir en este ámbito y mejorar un poquillo frente a lo que pueda porque obviamente el tiempo siempre va a ser relativo a lo que yo puedo hacer según el tiempo libre que tenga o no aún así lo que digo tiempo libre que tenga se lo voy a dedicar a mejorar a subir vídeos a tener un poco más de presencia en youtube y la gente que me seguía anteriormente he visto muchos comentarios que querían que volviera pues bueno al final acabo acabo cumpliéndose así que nada dejo un poquillo con unas tomas captadas del entrenamiento que estuve haciendo más adelante y subiré cosas más específicas pero bueno simplemente quiero dejaros la noticia y que sepáis un poquillo eso de que sumo vuelve a la carga en youtube a mostrar contenido y poco a poco iremos viendo cómo se desarrolla el canal en fin espero veros en los siguientes vídeos y nos despedimos hasta entonces hasta luego y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.